Maldita cosa ¿Esa es Ellie? Vamos Joel, son ellos ¡SAN! Oh, gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por allí ¡SAN! ¡Corran! ¡Son demasiados! Ellie, aléjate de la puerta Quizás empujamos juntos Vamos ¡SAN! Pasó gasopado ¿El qué? ¿SAN, qué lejos estás haciendo? Sacándolos de aquí ¡Viene, apúrate entonces! ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impulsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! ¡Diablos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Qué patrón! ¡Prepárense! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Prepárense! ¡Esto es! ¡Aquí vamos! ¡Prepárense! ¡Porque no naos! Prepárense Diablos Aquí vamos Eso es todo Prepárense Diablos Aquí vamos ¡Cathy terminó! ¡Cathy terminó! ¡Cathy terminó! ¡Cathy terminó! ¡No! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Aire puro! ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Cómo estás, pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí. No fue uno de nuestros mejores momentos. Pero lo logramos. Sí. ¡Ey! ¡Mira eso! Sí. ¿Qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú, cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdas? Barbacoas. Padres, ellos organizaban grandes barbacoas, invitaban a mucha gente. ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada. Es extraño. ¿Cómo era este lugar sin los infectados? No me lo puedo ni imaginar. Se puso complicado ahí atrás, ¿no? Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo... Una amiga, Marlene, le pidió que me lleve con las luciérnagas. Parece que se llevan bien. Bueno, ahora vivo dándole orden. ¿No es cierto, Joe? No es cierto. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!